Érase una vez, una reina que decidió construir en los jardines de su palacio dos laberintos, uno falso y otro verdadero. El laberinto falso era pequeño y estaba alejado del palacio. Pertenecía a lo que los cortesanos llamaron jardines de recreo y generó mucho interés entre los frecuentes invitados de la reina. Era un laberinto hecho con setos frondosos que dibujaban calles curvas, cruces de caminos y plazoletas interiores. Niños y mayores de la más refinada aristocracia local jugaban en el falso laberinto a perderse y a encontrar la salida, y así pasaban las largas tardes de verano, entre risas y divertidas persecuciones. El verdadero laberinto, por el contrario, era enorme y vivía integrado en los grandes jardines de protocolo que estaban repletas de fuentes y surtidores monumentales. En ellos se representaban preciosas esculturas de dioses clásicos y escenas de la mitología grecolatina. Sin embargo, el verdadero laberinto pasaba inadvertido porque en realidad estaba oculto. Esa fue la voluntad de la reina, que sólo desveló la existencia del verdadero laberinto a sus más allegados confidentes. La reina lo recorría antorcha en mano en las noches de luna llena, o bien en algunos amaneceres, cuando el sol marcaba la misma duración del día y de la noche. Para descubrir el itinerario secreto del laberinto verdadero, era preciso conocer el significado profundo de los mitos representados en algunas fuentes y unir con astucia a aquellas que componían en su secuencia una historia fabulosa, la verdadera historia de todo laberinto verdadero, el camino del héroe. Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos una semana más a este canal. Lo que acabáis de escuchar es un fragmento del libro titulado Laberintos de mi amigo, maestro y mentor Jaime Buigas, el cual establece un simbolismo interesante sobre el poder de la historia, del mito y de la geometría que encierra el símbolo del laberinto. Ese laberinto verdadero al que hace referencia es el laberinto que se construyó en Segovia, concretamente en la sierra de Guadarrama, en la vertiente norte, a pocos kilómetros de la ciudad de Segovia. Y esta semana, la verdad es que como dije, quería hacer algo distinto, así que os voy a pedir por favor que me acompañéis hasta Segovia, concretamente hasta la granja de San Ildefonso, en Segovia, a su palacio y sus jardines construidos por esta reina. Y que conmigo hagáis y me acompañéis y me sigáis por este laberinto verdadero de la granja de San Ildefonso y por el viaje del héroe. Desde el momento, si nos importa, me voy a poner aquí el equipo porque me parece que va a hacer frío y oye, nunca está de más, ¿verdad? Protegerse bien, no vaya a ser que nos caiga la de San Quintín y estemos, bueno, pues a pecho descubierto, como se dice, ¿no? Así que me voy a poner esto y nos vamos enseguida a la granja, ¿de acuerdo? A Segovia. Bueno, pues ya estamos preparados, sí, perfecto. Pues venid conmigo, por favor. Bueno, pues ya estamos en Segovia, concretamente en la granja. Ahí al fondo veis el palacio construido por esa gran mujer. Y vamos ahora a realizar el recorrido, el laberinto iniciático, pero antes quiero que os fijéis en lo que hay justo detrás de vosotros. Os presento al dios Apolo, que se va a convertir en el protagonista de nuestra aventura. El héroe del laberinto secreto y verdadero de la reina era el dios Apolo, señor de Delfos y patrón de las nueve musas, que podéis ver aparecen parcialmente representadas en lo bajo de esta fuente. Ahí arriba está el dios Apolo, niño. El recorrido del verdadero laberinto que vamos a hacer atravesaba episodios y personajes vinculados con la vida del dios, como metáfora del tránsito del alma humana en busca de la inmortalidad. La reina, siempre fue amante de la antigüedad y muy especialmente de las grandes religiones mistéricas, Delfos y Eleusis. Así, este misterioso laberinto imitaba en su trazado esas grandes procesiones rituales que en aquellos legendarios santuarios se llevaban a cabo, según las propias investigaciones de la reina. Aquella gran mujer fue Isabel de Farnesio, la esposa de un melancólico, Felipe V, para quien construyó este palacio y diseñó estos jardines. Isabel de Farnesio, probablemente la reina más culta que ha tenido este país, diseñó parte de estos jardines, la parte que nos interesa a nosotros, para probablemente alardear de su gran conocimiento de la antigüedad, de estos misterios femeninos de Eleusis y masculinos de Delfos. Y seguramente podemos imaginar a esta señora, Oronda, alardeando frente a sus invitados de este recorrido iniciático, laberíntico, que vamos a hacer y que os voy a enseñar en este vídeo. Pero primero os voy a pedir que os giréis, que os deis la vuelta, para ver lo que tenéis justo detrás de vosotros. Aquello es la llamada primera fuente de los cuatro dragones. Y es el comienzo de nuestro recorrido, el comienzo de nuestro laberinto. Y nada más empezar nos ocurre lo mismo que a Dante en el primer canto de la Divina Comedia, en Inferno. Cuando él quiere acceder a la cima de la montaña, en este caso detrás de esa fuente estará nuestro objetivo, pero es incapaz de hacerlo porque le bloquea el paso una bestia. En este caso nuestra bestia serán esos cuatro dragones que veremos posteriormente, pero que al no contar con las armas necesarias, recordemos que estamos haciendo un viaje del héroe, en este caso encarnando al dios Apolo, y Apolo al no contar con las herramientas necesarias para destruir a esa serpiente, se ve obligado a dar un rodeo. Comenzamos. Este primer desvío que hemos tomado en el camino nos lleva a recorrer la juventud del dios Apolo y sobre todo marcado por su persecución de la ninfa Dafne. Ya conocéis el famoso mito en el cual la ninfa acabaría transformándose en una planta de laurel al desdeñar el amor del dios solar. Conocéis la historia en la que Apolo se había burlado del dios Eros, el dios del amor, por llevar arco y flechas como él, alegando que el arco y las flechas eran armas, eran instrumentos de hombres y que un niño como Eros no debía portarlas. Entonces Eros, para vengarse, lanzó con su arco una flecha con la punta de oro al dios Apolo, haciendo que se enamorase perdidamente de la ninfa Dafne, al mismo tiempo que disparaba una flecha contra Dafne con la punta de plomo, haciendo que rechazase cualquier tipo de amor y especialmente el de Apolo. Entonces la juventud del dios está marcada por esta persecución incesante de la ninfa y cuanto más la perseguía Apolo, más huía la ninfa de él. Entonces estos jardines que estamos viendo, decorados como veis con algunas esculturas, hacen referencia a esa persecución de Apolo hacia Dafne. Ahora mismo están cubiertas, porque como veis hay nieve, entonces las han cubierto para protegerlas de la nevada. Pero lo que están representando es toda esta primera etapa del dios, de la búsqueda del amor carnal, del amor físico, coronado por una fuente que vamos a ver ahora mismo. Esta primera parte del laberinto está dirigida por la escultura de la fama, que es el anhelo del espíritu fogoso y inexperto de la juventud. Sin embargo, no será nuestro destino final, a pesar de que en la primera etapa del alma es lo que se anhela, el reconocimiento mundial, la fama, la gloria, sino que nuestro camino debe continuar en aquella dirección para encontrarnos con un personaje muy importante en la vida del dios Apolo. El caminante, que recordemos está encarnando simbólicamente al dios, llega en su deambular ante la fuente de Diana, la hermana gemela de Apolo, por lo tanto su contraparte femenina, y será gracias a ella que el dios olvida esas vicisitudes de su primera juventud y alcanza la madurez necesaria para enfrentarse a su verdadero destino, a continuar su camino. Por lo tanto, realizamos el primer giro y emprendemos una cuesta hacia otro momento fundamental en la vida del héroe. Después de haber llegado a la fuente de Diana, nuestra hermana gemela, y por lo tanto haber asumido nuestra contraparte femenina y habernos completado así espiritualmente, nuestra siguiente parada nos lleva a la fuente de Leto o Letona, la madre de los gemelos Apolo y Diana. Entonces es en este momento cuando una maldición familiar le es revelada al héroe, la terrible serpiente Pitón. Será ese monstruo arquetípico, ese gran reptil encarnación del caos, enviada por la celosa diosa Hera, que atormentó a la madre del dios y de la diosa, es decir, a Leto, tras su parto, ya que Leto, Apolo y Diana son hijos de Zeus. Leto era, según en algunas fuentes, una diosa o otras fuentes dicen que era mortal, pero Zeus se enamoró de ella y yació con ella. Por lo tanto, Hera envió como castigo para Leto esa terrible serpiente Pitón que después del parto estuvo atormentando a su madre y a los dos niños. Por lo tanto, la serpiente Pitón debe morir a manos de Apolo para completar la venganza y limpiar así el honor de su familia. Es en este momento cuando nosotros, Apolo, el dios o el caminante, descubre que únicamente la estirpe y sólo la estirpe es la que guarda para siempre la identidad del héroe clásico. En este punto de nuestro recorrido el héroe ya sabe quién es y asume, por lo tanto, su reto épico. Pero antes de enfrentarse al gigantesco reptil, a esa serpiente, debe asumir, debe adoptar las armas que le permitan hacerlo. Por lo tanto, retomamos el camino. En busca de nuestro equipo. Recordemos que estamos viviendo un camino del héroe, un laberinto iniciático que nos está mostrando el propio camino vital, encarnando, eso sí, la figura del dios Apolo. Ahí al fondo podemos ver nuestro primer destino. Recordemos, hemos visto a la hermana de Apolo, la diosa Diana, a su madre, Leto. Entonces ahora el héroe es consciente por primera vez de la necesidad de limpiar toda esa maldición que atañe a su familia, de acabar con la terrible serpiente pitón. Pero no puede hacerlo solo. Por eso estamos cerrando otra curva de este laberinto en espiral y nos encontramos en la fuente de la llamada Taza Baja. Será aquí donde el héroe va a recibir la primera parte de su instrumental para poder enfrentarse a la terrible pitón y derrotarla. En este caso, la Taza Baja le concede las herramientas, las armas físicas, es decir, la coraza, el escudo, el casco, el yelmo, la espada, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello para que el héroe pueda proteger su envoltura carnal, su manifestación física. Las, por lo tanto, armas para eliminar a la pitón del mundo de la carne, del mundo de Gea, esa encarnación, literalmente. Pero esto es solamente la mitad del equipamiento del héroe. Tenemos que continuar, tenemos que ascender por esa calle para alcanzar la otra mitad. Es interesante comprobar que en todo el recorrido que estamos haciendo, en puntos, digamos, de unión, en las incrucijadas de los caminos, nuestro destino, nuestro objetivo final está siempre a la vista para recordarnos cuál es nuestro destino y, por lo tanto, cómo tenemos que hacer el recorrido para llegar hasta él. Como veis, al final del sendero tenemos otra fuente, que será la Taza Alta, y la Taza Baja queda, como veis, allí al fondo, de allí venimos. Y si en esa fuente habíamos recibido las herramientas físicas, la armadura, la espada y el arco que nos permita derrotar a la parte física de la pitón, esta fuente, la llamada de la Taza Alta, otorgará al dios Apolo, por lo tanto, a nosotros de una forma simbólica, las herramientas mentales, espirituales, la madurez necesaria para afrontar nuestro destino y los peligros que ello conlleva y poder salir ilesos del enfrentamiento. Por lo tanto, esta fuente, que es el punto más elevado del laberinto, del recorrido, se convertirá en el punto de recepción de esa espiritualidad superior. Entonces, cuando ya estamos completados en las dos mitades, física y espiritual, tenemos que girar otra vez, tomar ese sendero, porque nos vamos a encarar, esta vez sí, con la terrible serpiente pitón. Bueno, ha empezado a llover antes de nuestro combate, lo cual es muy apropiado. Y como veis, estamos en la misma primera fuente, la que nos impedía el paso al inicio del recorrido, es la fuente de los cuatro dragones, que encarnan a la mitad de la terrible pitón. En total serán ocho, ya sabéis, un número muy relacionado con la inmortalidad, con la eternidad, con muerte-resurrección, con todos estos ritos de vida, muerte y resurrección de las culturas antiguas. Y esta vez, estos cuatro dragones no suponen ningún problema, porque como veis estamos donde empezamos nuestro recorrido, pero desde un nuevo punto de vista. Ahora ya no somos los mismos que emprendimos el recorrido. El dios no solamente ha madurado, sino que cuenta con las herramientas para eliminar a estos cuatro dragones, a la mitad de la terrible pitón. Y serán las armas físicas, la espada, el escudo, la armadura, etc., los que consigan erradicar a estos dragones. Pero nos queda la otra mitad. Estamos ya finalizando, pero debemos continuar. Y habiendo eliminado esa primera mitad de la pitón nos encontramos con la segunda. Y esta vez los dragones no son físicos, sino espirituales, mentales, metafísicos. Es decir, no se les puede eliminar con las armas que recibimos en la taza baja. No se les puede eliminar con las armas físicas. De hecho, la lucha del dios, del caminante, del peregrino, contra esos dragones no es una lucha física, sino mental o espiritual. Es decir, debemos decidir qué hacer. Y en nuestra decisión estará implícita la victoria o la derrota ante la segunda mitad de la pitón. Porque esos cuatro dragones encarnan la decisión más difícil. Vemos que a mano derecha estamos ante la estatua, la escultura de la fama, aquella que tanto nos atraía al principio de nuestro recorrido. Y que ahora podemos, está a nuestro alcance, podemos decidir acercarnos a ella y por lo tanto consagrarnos en la historia, que nos recuerden, forjarnos un nombre, entrar en los anales del tiempo glorificados. O, por el contrario, decidir optar por el camino de la izquierda, el cual nos dirige hacia la plaza que hemos tenido en muchos momentos a la vista, esa plaza actualmente llamada de las ocho calles, y que representa la apoteosis del alma, la transfiguración total del individuo. Ahora, con esas herramientas de la taza alta que ha recibido Apolo, esa espiritualidad, esa mentalidad madura, evolucionada, hace que demos la espalda a la fama y nos dirijamos, esta vez sí, hacia el destino final, la fuente de la plaza de las ocho calles, donde tendrá lugar la transfiguración final del alma del héroe. Y a medida que nos vamos acercando vamos viendo el poderío, vamos viendo la fuerza de este punto central, el centro del laberinto, finalmente, en la que se alzan ocho puertas que alojan a ocho divinidades, cuatro masculinas y cuatro femeninas. Os pongo también este mapa de cómo es la plaza para que podáis apreciarlo mejor. Aquí lo tenéis. Y bien, estamos, lo que nos interesa es sobre todo y por supuesto el centro. Sin embargo, es interesante porque los ocho dioses y diosas que flanquean el centro del laberinto representan a divinidades, unas de una generación antigua y otra de una generación más moderna. Por lo tanto, se convierten en los perfectos custodios de finalmente la apoteosis del alma. Entonces, después de haber dado la espalda a la fama, nuestro espíritu aparece elevándose a los cielos tal y como se puede apreciar en esta escultura. ¿Veis? A la izquierda el dios Hermes, Mercurio, dios de los caminantes, de los peregrinos, de los caminos, de las encrucijadas, de las decisiones importantes, vinculado mucho con la alquimia, con la masonería, etc. A los pies está el dios Eros, el dios del amor, del primer motor del universo, aquel que hace posible perseguir todas las empresas que nos propongamos. Y finalmente, como veis, Mercurio y Hermes está ayudando, está literalmente ascendiendo a una mujer a los cielos. Ella es, sí que, la encarnación de nuestro espíritu, de nuestra alma. Por lo tanto, será ella la que alcanza la apoteosis, literalmente, la transformación en Dios. Por lo tanto, nosotros, aquí, bajo este pilar, en el centro mismo del laberinto y flanqueado por dioses y diosas de todas las épocas, hemos alcanzado también nuestro cambio espiritual. Ahora, volvemos a casa. Bueno, pues ya hemos vuelto, ya estamos otra vez aquí. Esperad que me quite esto, que por suerte solamente han caído cuatro gotas. No ha habido que lamentar el no haber llevado paraguas ni nada por el estilo. Y nada, como habéis visto, bueno, espero que os haya gustado. Y la verdad, quería compartir con vosotros una última reflexión sobre el laberinto y su fundadora. Ni Jaime, ni yo, ni nadie probablemente sepamos nunca si la reina otorgaba este significado que he compartido con vosotros, o uno similar a la sucesión de fuentes y esculturas que, sin duda, parecen trazar en la granja de San Ildefonso uno de los mejores ejemplos de laberinto simbólico. Resulta, para mí, me resulta insensato y casi, fijaos, casi diría insultante, ¿no? El considerar que la colocación de una secuencia iconográfica en las fuentes que resulta tan rotunda, que resulta tan coherente, sea, por el contrario, fruto de una simple casualidad. Yo, personalmente, no sé cuál será vuestra opinión, pero yo personalmente no lo puedo creer así. Clio, después de todo, la musa de la historia, fue en la antigüedad una de las artes y jamás una ciencia. Afortunadamente, no grabo este vídeo como historiador, sino simplemente como un apasionado de estos pequeños detalles, de estos pequeños misterios históricos, ¿no? Y también un poquito lo grabo como creador, ya que me resulta apasionante completamente imaginar, en un ejercicio de fantasía absolutamente libre y antiacadémico, a la goronda de Isabel de Farnesio sorprendiendo a sus invitados, por supuesto, la flor y la nata de la sociedad, con esta bellísima metáfora de esas procesiones rituales mistéricas, ¿verdad?, que se celebraban en Eleusis y en Delfos durante la antigüedad que ella tanto amó. Más aún, la puedo imaginar completamente absorta, como en un arrebatamiento de misticismo, uniendo su alma con Dios, recorriendo ella misma este laberinto esotérico que acabamos de ver, para alcanzar y vivir esa experiencia sublime y arrebatadora digna de los grandes arquetipos mitológicos. A esta reina humanista, altiva y genial, pues siempre le gustó hacer gala tanto de su erudición como de su megalomanía. Lo cierto es que gracias a ella el laberinto secreto y verdadero de la granja de San Ildefonso está ahí, eterno, rotundo e inadvertido, a disposición de cualquier héroe anónimo, como yo y ahora como vosotros también, que quiera adentrarse en sus entrañas y someterse a su infalible metamorfosis. Doy fe de su poder y eficacia, sobre todo si se recorre en una tarde como la que he tenido la suerte y la que ahora también vosotros hemos tenido la suerte de recorrerlo. Probablemente una tarde que sería más una tarde de otoño, que no haga calor pero tampoco frío, que haya de hecho cierta bruma y que se camine, no como lo he hecho porque no quería alargar este vídeo demasiado, pero sí que se camine por favor en silencio, meditando sobre el significado de cada una de las esculturas, ¿verdad? Cuando esa arboleda que rodea el laberinto se tiñe de esos colores, de esos tonos cálidos, marrones, dorados y el aire, también penetrante y gélido de la guerra de Guadarrama, se deja sentir en su murmullo. Tan solo habrá que caminar decidido y muy alerta, siguiendo la correcta secuencia que os acabo de ofrecer, y descubrir en cada una de estas esculturas los mensajes que transmiten su mirada, su disposición, sus posturas, sus gestos. Entonces uno se dará cuenta de que ese lugar sigue vivo y que el destino del héroe siempre se cumple. Así que yo, por favor, en la medida de lo posible, os recomiendo que os acerquéis hasta la granja de San Ildefonso en Segovia y que viváis por vosotros mismos, así en silencio y reflexionando sobre lo que estáis haciendo, este maravilloso regalo que nos hizo Isabel de Farnesio a los españoles al dejarnos ese magnífico laberinto en Segovia. Así que ahí queda ese regalo para quien se atreva a vivirlo. Ultrella. Ese era el saludo, el grito de guerra de los peregrinos en la Edad Media que se dirigían hacia Santiago de Compostela. A día de hoy los peregrinos se saludan deseando buen camino, es lo que dicen, pero durante la Edad Media el saludo, el oficial, por así decirlo, era este, Ultrella, que significa más allá. Entonces el peregrino que recibía el saludo de Ultrella tenía que contestar Edsusella, que significa más arriba, es decir, más allá y más arriba está Santiago. Pero Ultrella va a ser como me voy a despedir a partir de ahora porque considero que es precisamente lo que tenemos que hacer, ir siempre más allá, saber mirar más allá. Y ya para finalizar os dejo una imagen para que la veáis porque me parece que con todo el tema del vídeo, que la verdad estaba agotado de recorrerlo porque las distancias entre escultura y escultura son bastante grandes, entonces es un recorrido que hay que hacer despacio, caminando, pensativo, pero no tenía demasiado tiempo así que he ido un poco a matacaballo. Os dejo aquí, y ya para finalizar y si me despido esta vez, os dejo el plano, el recorrido, tanto el masculino como el femenino, el de Delfos y el de Eleusis, nosotros hemos hecho el masculino por la parte que nos toca, para que podáis verlo, podáis admirarlo y podáis quizá algún día recorrerlo. Espero que, como yo, hayáis disfrutado de este viaje. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Ultrella! ¡Gracias!